El presidente Anastasiadis, como español y como representante del Grupo ALDE, defiendo y defendemos la absoluta y radical unidad de la República de Chipre. Para mí y para el Grupo ALDE no existen dos comunidades, sino una nación y unos compatriotas europeos chipriotas, una única República de Chipre. Pero, señor presidente, Chipre tiene una patología tanto interna como externa. Cuando se habla de que Chipre tiene tres países garantizantes, que es Gran Bretaña a punto de salir de la Unión Europea, otro que está fuera de la Unión Europea, que es Turquía, y otro que está dentro de la Unión Europea, que es Grecia, es una situación patológica que no se da en ningún país del mundo y es consecuencia de una situación que usted conoce, que es la horrible guerra, tanto de liberación y de independencia, como la guerra intercomunal antes del año 1960, con la situación de EOCA y lo que usted conoce. En la Navidad sangrienta de 1963 se produjeron acontecimientos horrorosos en las dos comunidades y se produjo la retirada de la comunidad turca de las instituciones en 1964. La República de Chipre tiene demasiados Taksim. Tiene demasiados, me gala idea, demasiadas ideas de enosis en el pasado. Y tiene también la historia del golpe de Nico Samson contra el presidente Macarios en 1974. Y lo que es una patología, y se lo digo desde lo que conozco, es que para una parte de la comunidad chipriota, y hablo de la comunidad chipriota, una única chipre, exista una ocupación, pero para otra parte de esa comunidad chipriota sea una garantía. Y eso es patológico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que plantear es por qué todo eso existe y no simplemente plantearlo como una cuestión de metafísica situación, sino de real situación en la sociedad partida, dividida y separada chipriota. Y esto me lleva a las siguientes preguntas. La primera. Casi medio siglo, señor presidente, medio siglo de dos comunidades separadas viviendo espalda a espalda. Son generaciones que no se han conocido, generaciones que viven mirándose para otro lado. Esto significa objetivamente una situación de profundización en la división social, aparte de la división geográfica. Si se continúa en la situación de bloqueo, que es lo que está ocurriendo ahora, va a seguirse profundizando en dos situaciones sociales que no se entenderán porque no se conocen. La segunda. Y esto me lleva a los políticos. En Cranes-Montana se estuvo muy cerca del acuerdo. Pero hasta qué punto existe una falta de decisión política. Esa decisión que tuvo un líder político, Winston Churchill, cuando fue capaz de asumir el riesgo de tomar por prioridad los intereses de la nación británica y no los intereses de sus particulares intereses políticos. Y en Cranes-Montana tan cerca y tan lejos. La siguiente pregunta es, en consecuencia, cuándo los políticos chipriotas van a entender que es más importante la nación que sus particulares intereses. La tercera se refiere a la situación objetiva. Cuando usted entra en el Parlamento de Chipre, una parte del Parlamento está vacía, que se refiere a sus compatriotas, a mis compatriotas europeos turco-chipriotas, que están ausentes. Aquí, en cambio, todos los puestos del Parlamento europeo están ocupados, pero no representan a toda la comunidad chipriota, representan a una parte. Y eso es una situación también patológica. Y me lleva por último a la última cuestión. Cranes-Montana estuvo tan cerca y tan lejos que se habla de un nuevo acuerdo, de un nuevo entendimiento, de un nuevo encuentro. ¿Cree usted que con todas las experiencias de casi 50 años de conversaciones fallidas del Plan Aram, que no llegó a ninguna parte, valdrá para algo una nueva reunión o servirá para mantener permanentemente una división que afecta decisivamente también el futuro nacional y económico de la isla? Y, por lo tanto, yo le planteo, señor presidente, ¿no sería el momento en que, abandonando los protectores externos, que en realidad son los bloqueadores externos muchas veces, vayamos a un arbitraje por parte de los países miembros de la Unión Europea, de su familia europea, y acabemos con la patología de la isla de Chipre?